Una canción de María Grima y comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre plena de dicha y de placer. De dicha y de placer, si yo encontrar un amor como la vida, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijera todo con la mirada. Un alma que me agarra con suave aliento, que al mirarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma, como la mía. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Gracias.